bueno continuamos con la sexta creo que sí la sexta entrega de vídeo maldito vídeo viste que ya lo había jugado ya había grabado y ha llegado al siguiente punto de hecho el siguiente vídeo ya lo tengo listo pero qué pasó que yo el tonto hueveta se me olvidó grabar y al final voy a tener que pasar esto de nuevo bueno voy a enseñar otro 7 6 porque el 6 en donde quede antes así que bueno lo que hay que hacer ahora es jugar continuar y lo que vamos a hacer es yo ni sé ni lo más estoy aquí necesito un pajarito para devolverme al desierto porque esto ya estaba pasado verdad y esto lo habíamos pasado y seguro nos vamos a hacer así de nuevo voy a hacer la cortita que este vídeo no sea muy largo entonces vamos a ocupar el avioncito ese churururu y cosas vamos al hotel ya lo había jugado ya por qué siento un día siento como estoy en déjà vu ya muy bien muy bien perfecto y aquí nos apasquecemos para comprar cositas comprando muchas cositas compramos más oye que dulce ya lo habías hecho esto por qué por qué ya lo habías hecho esto por qué por qué no tenemos la carne ya no vamos a comprar la carne tampoco para ir más rápido pero ustedes ya saben pueden ocupar el pajarito para volverse al pueblo de ok y ahí la pueden comprar así que voy a hacer ahora voy a hacer un 6 menos mal que tenía ese 6 y ya me hacía la idea de devolverme todo entonces vamos a ocupar el rastar entonces con el rastar nosotros lo vamos a usar rapidito por acá nos vamos a poner aquí muy bien llegamos hasta aquí hay que cruzar no hay que cruzar ah ya hacemos cal para llamar a la princesa leila para que apague el fuego así que por favor apaga el fuego y así podemos entrar al castillo de fuego tenemos un 6 esto ya lo había pasado ya lo bueno es que no me va a tardar tanto creo no sé me parece que por aquí el asunto no me recuerdo por dónde esto gatito hay una técnica para matarlo esperamos que nos ponemos así con diagonal ¿verdad? patada patada devolvemos pero puta la hueá me juntaron ¿por qué no se quedan todo ahora? me resistían 3 no técnica puta la hueá técnica pero puta la hueá técnica no es aquí no es aquí no es aquí no es aquí por lo tanto no te voy a caer ah tenemos que ir para arriba ya va a correr hay que irse para arriba y te me ha parecido el castillo oscuro uno más el de se orienta con estos tipos de castillos dos 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 Pero si te da todo ahora, no entiendo por qué. En cualquier momento vamos mal. Yo en el otro video había guiado como ni al 30 o una cosa así. ¿Qué le ves? Se le dan por su cuenta. Ya, con estos monos, arranquen. Son hijos de su madre. Son muy difíciles. Lo dan todo. Ah, déjame avanzar. Un poco. Estaría así. No seas así. Nos arrancamos de este mono desgraciado. Nos arrancamos de nuevo. Para poder avanzar algo, no? Si ya está arriba no hay nada. Tenemos que ir por este camino. Después hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Ah! nos devolvamos nos devolvamos nos devolvamos para jajajaja vamos a mirar con ellos vamos a pelear con el mundo lo importante es matarlos al estilo porque son matitos agarran y las tiras al sufrir si, no hay que dejar que te agarran porque te agarran, te giran y te quita mucho en el pie entonces lo importante lo importante en este caso no hay que perfecto ujuu acaso acaso que tu víctima si en este caso la tuve que pasar dos veces este castillo no se como salir de acá jajajajaja tranquilo tranquilo porque si no no va a poder avanzar con la sierriti ah todo 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 esto y para que para mi ahora Siempre la mecánica es que hago una acción o no al menos que estoy a derecho, es más que seguro que los disparos están a ser puré, así que conviene matarnos así. Ahí está el estaleta, ¿vale? Tienes que pelear. Está valiente. Ya, murió ese. Técnica. Técnica. Uh, murió. Uhhh, lo pasamos. Casi nos me pegaron. Y estuvimos de nivel, estamos a nivel 25. Ahora, toma, que chico, toma. Vamos por aquí. Y esto no se acaba todavía. lo que hay que hacer es arrancamos la red cargona gasas si nos acorralan, no peleamos si no cruzamos los skateboards Por donde estoy metido, por donde estoy metido Ya, ahora si muero en contra Ya murió Pero estoy haciendo 1, 2, 3, murió. ¡Bien! ¡Bien! ¡No vale! Hacemos... No me acuerdo dónde está la escalera. No me acuerdo dónde está la escalera... No, aquí lo perejo. No me acuerdo, no me acuerdo... La figura alcanzando nie-nie-nie-nie-nie... Caramba, de nivel. ¡Nomemos este millón con estas cojitas! Por precaución, nos damos un gulsa. Estamos alto abajo de la crera... ¡Uff! Estábamos bajitos de H con el mal Ahí, perfecto Lo bueno es que esta partida no está plata Lo rescatable no hayan quedado para descontrol Solo... nada Solo rescatable... ahí está la escalera Tengo que salir a la calle No quería salir Vamos con este Ganamos Vamos con el escalera Vamos con el escalera Estoy perdido de Ami Parece que me devolví Si, pues claro que me devolví Vamos con el escalera Vamos con el escalera No, no, noo... Salta salta Ah, no salto y 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Vamos, 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 vamos aquí, 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 aquí a la derecha a la derecha Ahí está el pueblo Vamos al pueblo Hola, esta es la villa de Lingran La villa gemela Lo voy a dar para efectos de juego, la villa gemela Hablamos con el gaurito Este gigante es conocido como Mooman, el más fuerte del mundo Pero el corazón tramposo de remover la mente Oh, y ahora se lo puede disfrutar Gua, gua Muchas gracias, Motomot Ha realizado todo lo que pudo y... Y ojalá que le vuelva la mente Y espero que no porque si no... No sería el héroe, ¿no? La última campana está en manos de la tierra divina Un alma de la madre tierra Arraigada de agua Hablando con los pollerinos Ho, 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 ho Alguien me llama gana y me ha salido el señal No tenía idea No tenía idea, ¿no? No tenía idea, ¿no? Ahí Ahí mientras se queda a montaña pone boom Está bajo tierra Está bajo tierra Está bajo tierra La entrada A Pero no se cuenta el pool No hay tiende conveniencia que... Eso dificulta las cosas Dificulta las cositas Dificulta las cositas si me clavo, esas eran unas 4 acá, por lo tanto tengo que encontrar el tesoro, al menos la cierto cual es el segundo y te puede llegar a la vez tenemos que hacer esto tururu turururu vamos a seguir en panarece unas piedrecitas encontramos el tesoro entonces se los vamos a rascar nos vamos a rascar nos vamos a rascar y vamos a trabajar y todo lo vamos a no vamos a no vamos a la habilidad de aterriz y le gane por poquiii perfecto, ganamos le tuvimos al... el Prince Cloud el mejor... el mejor puño de todo el juego bueno y aquí el giro que hay que hacer es y para acá, lo que dice el mundo subterráneo, el mundo subterráneo, bienvenido a Maytown distrito, el mundo subterráneo, la damos con ello, esta es la montaña con el rum, acá, por acá se puede ir pero como podrán ver su cuenta está cerrado, esta cerradito, y la montaña con el rum, ahí está el último boss del juego, pero todavía no pueden ir para acá. Nuestro clan ha habido aquí de 300 cintas, ¡ah, ya esperan! Qué bueno, hay que hay tiendas, hay que hay tiendas, ah, este pincel es muy bueno, pero mientras tanto compramos la teñía sagrada, bueno, ustedes les viando pueden comprar el resto, ustedes les viando, pues ven, 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 en el video que viene, yo lo compré, porque me quedé mucho tiempo les viando, pero no voy a repetir eso, estoy a los juguetes y frustrado. Nota que ese lago nos sirve para servir mucho tiempo. Aquí pueden comprar también muchas cositas. Compramos el amuleto y el talismán, compramos el amuleto, y nos vamos. Ah, después ustedes compran el talismán que falta. De hecho, en mi video anterior, no alcanzé a comprar el talismán. Bueno, o sea, cuando termine este no alcanzé a comprarlo, pero yo lo compro. No estoy un arquivo con todo lo que vendré aquí. Si no tienes el poder para viajar al King Blue, debes tener mínimo seis campanas. Y bueno, ¿por qué me dijo eso y no me vio la otra campana que correspondía? Por eso. Cinco. Y entonces dije, ah, me faltó Blue Voltar. Entonces, ¿qué tuve que hacer el video que viene? Y lo matará Blue Voltar. Y lo mato. Lo mato bien. Este se me hizo bastante sencillo. Ahora, por un nivel treinta y tanto con el que fue. Por lo tanto, lo que hice aquí fue, blablablabla. Y para los que hice un brillante, ya parece que tiene acá. Estar ahí de ahí, y hay que salir del pueblo. Y lo otro que traté de hacer fue... ocuparon estas cosas. Pero como no hay tiene conveniencia aquí, lo puedo regresar de este pueblo. Así. Mucho cuidado. Mucho cuidadito. Malito, molito, molito. Bien, super puño. ¡Pum! 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 El puño para acá, ¿no? Entonces aquí lo que hice, me fui hacia abajo, me puse aliviano, creo que les conecto un malo pedo. Ya puedo, me voy a obligar a retirar con ellos. ¡Pum! 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 ¡Aaah! ¡Pum! 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 Jeroむ! ¡Pum! 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 ¡Cómo! ¡Pum! 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 ¡Qué andaro! New slash win success! ¡Ah, está salido, loca! ¡UUM! ¡Pum! 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 Estoy haciendo mal Parece que es por ahí Ya, salió P我 Bueno Estoy muerto hasta aquí Se supone que esto ya lo había pasado ya ¡Y la tuve que volver a grabar! Así que ya Será hasta la próxima Voy a tener listo este Y el siguiente día lo tengo listo también Por lo tanto hasta el momento llevo 7 videos con este, así que bien, buena suerte, edúquese bien, respete para que lo respeten y toda la lengua que hizo la doctora Polo, adiós.